Hola a todos, estamos aquí en nuestro canal Maportio y os quería enseñar el unboxing de mi primer inversor para meterme en el mundo del tema de los paneles fotovoltaicos y me acaba de llegar el inversor y quería enseñaros el aparato que he recibido son mis primeros pasos no sé qué tal irá y bueno pues me ha costado unos 300 euros es de 2000 vatios de potencia 2 kilovatios y con él pretendo reducir la factura de luz en unos 40 euros aproximadamente La idea es contaminar menos paneles solares, os he hablado en los tutoriales que habéis visto y en los vídeos que hemos visto la idea ahora mismo el cargar ahora mismo las baterías es muy caro si yo quiero cargar baterías es o sea si yo quiero almacenar energía es muy caro las baterías de litio son muy caras entonces la idea es fabricar o generar la electricidad que yo consumo en el momento y es lo más baratito unos 300 euros este aparato que os voy a enseñar ahora que acaba de llegar es un inversor de 2 kilovatios ¿de acuerdo? con todos vamos a caer en cero pero vamos a ir prácticamente pequeñito lo voy a poner seguramente en la coladuría ahora que mi mujer no me oye y el aparato es bastante pequeñito se coloca en la pared pam así conectamos aquí los paneles solares conectaré aquí los dos paneles solares y por aquí abajo hace out saldrá la corriente que esto simplemente hay que ponerlo aquí y enchufarlo a cualquier enchufe no requiere ningún tipo de aparato ni conexión especial simplemente esto lo enchufas a la corriente y en vez de sacar energía mete energía dos kilovatios a la línea de casa vale cualquier enchufe esa es la idea dos ventiladores hay que ponerlo que me lo dijo Fran Frances me lo dijo que había que ponerlo en un sitio donde no viviese la gente en el salón o un sitio de estos no se puede poner no lo pongáis porque hace ruido están todo el rato los ventiladores haciendo ruido y aquí tenemos varios cachamientos que nos dan y esto es una pinza amperimétrica para enchufarlo al dispositivo aquí arriba y veis aquí enchufa aquí y así no esto se pone en la en la en el cable de la acometida de casa de la luz lo pondré ahí y esto gestiona que no inyectemos luz a la red de tal manera no tenemos que hablar con nadie ni darle pedirle permiso a nadie simplemente darnos de alta como que tenemos paneles solares y para hacerlo súper legal y este aparato no inyecta nada en la en la línea de la casa por lo tanto es totalmente legal esa es la idea bueno pues ahora me faltan los paneles solares y instalarlo que os iré contando mis aventuras por el tema del fotovoltaico en el cual empiezo en este momento lo que he hecho es el cuadro de la luz de mi casa he puesto este aparatito que os lo he enseñado en muchas ocasiones se compra en el express cuesta uno entre 5 y 10 euros cuesta muy poquito y lo que hago es un estudio de qué potencia gastamos en casa más o menos me he puesto tarifa nocturna y lo que hago es voy a intentar es durante el día hasta las horas hasta que llegue la hora barata y hasta que llegue la hora barata pues voy a voy a utilizar los paneles solares para reducir todo este consumo que tengo durante las horas caras que son en mi caso son unos 45 euros pago a más horas al mes los paneles solares yo también los eché ayer día 30 los eché de menos en el en villanueva madrid y bueno no pude ir porque tengo tenía que trabajar se hablaron de muchas cosas interesantes estuve ahí viendo a fernando hablando de está viendo el vídeo ahí hablando de fernando estabais también a cándido está viendo y grabando y bueno me comentáis aquí en el canal que por aquí abajo me ponéis en un vídeo que me echasteis de menos yo también quería haber ido y conoceros y saludar y percambiar opiniones y bueno una de las cosas que se comentaba es el tema del coche eléctrico para cargar la infraestructura de españa no está preparada vamos a ver estos son excusitas 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 pero bueno yo siempre digo que es un desastre el tema de la cantidad de excusas que ponemos la gente para no esforzarnos un poco bueno yo sigo con mis tutoriales y mis aventuritas estoy empezando ya os comentaba en principio de este vídeo he empezado con el tema de los paneles solares me he propuesto gastar mucha menos energía eléctrica vivo aquí en málaga torremolinos el sol todo el día luciendo ahí atrás sol todos los días sol sol la costa del sol tiene el nombre a eso al sol está todo el día al sol y si miráis todos los tejados que podéis ver por ahí al fondo paneles fotovoltaicos ninguno si todo eso se llenase de paneles fotovoltaicos la cantidad de energía eléctrica para cargar coches y para las casas y tal me reduciría la producción de de mierda que echamos a la atmósfera yo aquí en málaga cuando vengo por el norte de málaga hay una central térmica que estoy viendo ahí que queman gas y veo todas las torres de condensación tirando vapor de agua para arriba y veo este solazo que hay un solazo ahí arriba pegando veo el solazo y digo manda dice lo tontos que somos los humanos todo el calor todo el sol del mundo todos los días y hay quemando gas para que funcione nuestra tele bueno yo como me he propuesto enseñaros todas estas cosas aquí tenemos mis paneles solares ya los he recibido como podéis ver son seis paneles de no sol de 305 vatios los veis ahí abajo aquí lo tenéis los seis y tengo que agradecer a paco y no cabían en el ascensor paco y yo subir los seis paneles gracias paco a pulso seis cinco pisos cinco pisos cinco pisos y ahora la azotea no pesa mucho gracias a dios pero cinco pisos con esto ha sido seis veces fue un poquillo duro luego voy a poner a montar ahora la estructura la estructura de compraba en bricomar que tienen los tienen a 100 a 100 euros prácticamente 105 euros me parece que es para tres paneles que se les han acabado o sea que sólo tengo una estructura que la probé que la voy a enseñar ahora a ver la tengo aquí arriba en la azotea la estructura la acabo de presentar la he sacado de su caja la estoy empezando a montar mi idea es ponerlo ahí en ese lado aquí es donde guardo todos los trastos del dueño de la casa está hecho un poco desastre porque aquí prácticamente no sube nadie y como podéis ver está todo lleno de luz todo el suelo lleno de luz le voy a poner unos unos mojones de acera de ahí que los compraré cuatro mojones para que no se los lleve el viento puesto que no puedo hacer nada que sea para siempre porque la casa es de alquiler me gustaría ponerlos ahí arriba pero claro ponerlos arriba para luego quitarlos es tontería así que voy a poner aquí cuatro mojones de acero que voy a ir a buscar y voy a montar el voy a montar la estructura i bueno lo he puesto en cámara rápida para que lo viese rápido pero vamos me ha costado apenas 10-15 minutos montar la estructura ya está montada y ya está solo falta poner los mojones que todavía no tengo que ir a por ellos y los pondré abajo con un buen taco para que no para que no se rompan y para que no se los lleve el viento hay que medir el ángulo y ya estaría mi primera estructura solar para tres paneles esto es para tres paneles tengo que comprar otra para otros tres pero esto con esto ya son 900 vatios de potencia que está muy bien porque con 900 vatios ya podemos alimentar ahora mismo alimentaríamos lo que está en casa